Es para lo grande Es para lo grande Te lo he dicho muy veces Porque es muy picante Para mí No, es para mí Me lo petaron a mí Es para regalos Esto es para los chicos Y para mí Es para los grandes Con una cuchara Y con Y con